El cáncer se me da sangre a los 7 años. Primero no comía nada, mi ánimo no era el mismo, lo detectaron, mi madre dejó de trabajar para ayudarme. Estuve en el hospital internado un año. Bueno, la campaña consiste en una caminata que se organiza como símbolo de avanzar, de ir hacia adelante como símbolo de esperanza. En Santa Cruz la vamos a realizar el 9 de octubre, que va a partir del séptimo anillo más o menos en el Cambódromo. Vamos a terminar en un evento de confraternización. Como ustedes han visto, va a haber música, algunas cosas bonitas. Es un evento para la familia. Y adicionalmente, para participar hay un ticket de adhesión de 100 bolivianos que va a estar disponible, por ejemplo, en nuestros aliados. El Colegio Cambridge es uno de ellos. También vamos a tener un punto en el Ventura, que siempre lo hemos mantenido. Y también en agencias de Banco FIE y otros puntos que los vamos a ir notificando a través de las redes sociales de Caminando por la Vida. ¿Qué es la campaña? Recaudar fondos para atención a los niños y niñas con cáncer. Cubrimos absolutamente todo lo que no está cubierto por el seguro. Los niños ni los padres tienen ninguna condición que cumplir para acceder a esta ayuda es simplemente que estén siendo atendidos en el Instituto Oncológico y que ahí mismo está Panic. Tiene una oficina y ahí vienen para recabar la medicación que requieren que no esté cubierta por el SUS. ¿Tienen algún monto objetivo a lograr en esta campaña? Sí, nos gustaría por lo menos alcanzar el monto de la gestión anterior, que han sido un millón doscientos mil bolivianos. Y esperemos superar la cifra porque esto nos va a permitir también empezar a cubrir otros elementos, otros temas como apoyo psicológico, por ejemplo, que no hemos estado en la posibilidad de hacerlo. Pero mientras mayor sea la recaudación, mejor va a ser la atención también hacia los niños y niñas con cáncer. ¿Cuántos niños hay en este momento con cáncer y cuántos cada año? Cada año son aproximadamente 100 nuevos casos y son aproximadamente también unos 300 niños que están en atención continua, ya sea dentro del hospital o con tratamiento, se le llama extrahospitalario, que tienen que ir a sus quimioterapias, etcétera, pero están en casa. Lo importante es que nosotros brindamos un apoyo tanto a los niños que están siendo atendidos dentro del hospital, que es complicada la situación porque los padres tienen que eventualmente dejar de trabajar, tienen que abandonar la casa de donde vengan porque vienen de todo el país. Son tres centros a nivel nacional, en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz, estos tres centros atienden a niños de todo el país. Pero también apoyamos a los niños que están ya, digamos, en remisión y que necesitan apoyo para continuar el tratamiento, para tener paliativos, etcétera, también los apoyamos. Apoyamos tanto a niños en tratamiento como a aquellos que están dejando el tratamiento. ¿Un invitación a la población de segunda campaña? Claro que sí, una invitación a todos, a todos y todas en Santa Cruz. Santa Cruz ya ha demostrado ser muy solidaria. Lo que necesitamos es un apoyo a través de la caminata, pero si las personas no quieren caminar o no pueden caminar, pues pueden hacer un aporte. Lo pueden hacer en todas las agencias de Banco Fía a nivel nacional. Lo pueden hacer a través de las latitas físicas de recaudación que van a estar con nuestros aliados de la CRE, Farmacorp, etcétera. Y también lo pueden hacer a través de CUERE, que visitando las redes de Caminando por la Vida van a tener el CUERE. Y también en la página web hay una posibilidad de hacer aportes a través de tarjeta de débito o crédito. La caminata es simbólica al final porque no es una meta como tal, sino que es algo simbólico para transmitirle ese sentimiento a la gente, a los niños especialmente, que hay una esperanza de herida. Charlaba hace un ratito con Miguel y con la doctora y decíamos, no quiero mirar el video porque me ponen a llorar, me decía Miguel. Y creo que eso es lo que se necesita en serio. Hay gente con mucha sensibilidad, pero de repente en estos momentos de todo es caótico, todo son malas noticias. Creo que es una esperanza de vida y tener gente como bien, digamos, que siempre me ha apoyado como la doctora. A mí, Claudia, por ejemplo, que está en el banco, que esto lo mueve realmente, creo que es algo importante. Así es un año más. Caminando por la Vida está en Santa Cruz hace tres años. Los tres años la CREA ha acompañado este proyecto y estamos convencidos que hemos hecho lo correcto y estaremos acompañándolo porque los resultados que nos han mostrado ahora la doctora en su exposición, que nos dicen que cada año aumentan 100 niños enfermos con cáncer y cada año con este proyecto Caminando por la Vida, juntos contra el cáncer, estamos salvando casi el 50% de estos niños enfermos. O sea que ya cáncer no es algo que podemos decir cáncer es muerte porque así todos, todos lo conocemos. Ya cuando usted lo detecta con anticipación, cuando podemos estar de la mano de la gente que trabaja con Caminando por la Vida, podemos conseguir que estos niños se salven. Aprovecho su medio, aprovecho su canal, sus redes para invitar al pueblo cruceño, para invitar a todos los vivientes que se unan a este proyecto Caminando por la Vida. No importa con cuánto, no importa si es en una cuenta del banco FIE, no importa si es en una lata, lo importante es que nos unamos, que juntemos la mayor cantidad de dinero para seguir salvando vida de los niños enfermos con cáncer. ¿Siempre la solidaridad en este caso con CRE? Bueno, la CRE es parte de su trabajo. Nosotros hemos decidido trabajar en el tema social en tres pilares fundamentales que es apoyo a la familia, educación y salud. Y esto, bueno, es parte de eso. Estamos trabajando por la salud de estos niños enfermos por cáncer y nadie está libre. Así que sigamos trabajando y unámonos a Caminando por la Vida. Los espero en el cambódromo, este 9 a las 5 de la tarde, para hacer esa caminata simbólica que le estamos dando una luz al final del túnel a estos niños que tienen oportunidad de sobrevivir con esta enfermedad. Estos últimos tres años realmente ha sido un gran apoyo para nosotros. Con la pandemia fue muy difícil para nosotros hacer los eventos que normalmente realizábamos. Y gracias a Caminando. Tuvimos tres años ayudando día a día sin dejar un día de ayudar a los niños. Es un gran apoyo para nosotros. Invitamos a toda la población a sumarse a Caminando para que este año más podamos seguir ayudando a los niños. Que nosotros estamos muy agradecidos en nombre del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, el Departamento de Pediatría, los padres de familia y sobre todo los niños. Gracias por esto. Nosotros en el hospital atendemos alrededor de 300 pacientes en controles. Tenemos como 200 pacientes en tratamiento al año y pacientes nuevos aproximadamente 100 pacientes nuevos por año. Es una enfermedad que involucra a muchísima gente que apoya. Es una enfermedad que es muy cara, que no alcanza bolsillo para esto. Mismo que ahora tengamos apoyo del gobierno para tener algunas quimioterapias, la mayoría de las quimioterapias. Existen todavía algunos tratamientos que son inaccesibles para los padres. Estudios que no están en el sistema público y que deben de ser cubiertos. Medicamentos que se acaban rápido. Y es un sinnúmero de necesidades que tienen los niños. Yo le pido a las ciudadanas de la Cruz que vengan a ayudar en esta campaña de Caminando por la Vida para ayudar a los jóvenes y niños que sufren de cáncer.